Se hicieron consideraciones sobre el tema, los plazos establecidos nos parecen que son adecuados. Tengamos en cuenta que no hay segunda vuelta, lo que nos permitió en este caso extender bien especialmente los plazos de impugnación, los plazos de trabajo de la Junta. Estaríamos con fecha de elecciones 24, 25 y 26 de abril y asunción de autoridades elegidas el 2 de mayo. De ese cronograma vamos a hacer la más amplia difusión a partir de esta semana. Le pedimos a la comunidad que le preste especial atención a los plazos de presentación de listas, a los plazos de impugnaciones, a la oficialización de listas, para que todo el mundo fiscalice y participe del proceso electoral. Lo único que no se renuevan son unipersonales, decanos y vicedecanos, rectores y vice. Todos los consejeros directivos de todos los claustros y consejeros superiores de todos los claustros están sometidos a escrutinio. Secretario, ¿también se está trabajando en una propuesta de reforma del régimen electoral de la universidad? Sí, hicimos una propuesta para tratar de tener algunas precisiones sobre situaciones que la Junta resuelve todos los años, que no estaban muy claras en la normativa y tratamos de darle precisión. Se debatió durante cerca de una hora en el recinto, lo trató la Comisión de Interpretación y Reglamento, se modificaron dos artículos, uno referido a la fiscalización partidaria, nunca se aplicó, entonces incluso nosotros hicimos como propuesta que los fiscales pertenezcan al claustro que corresponde, normalmente teníamos la posibilidad de tener fiscales cruzados, nos pareció adecuado que la fiscalización fuera por integrantes de ese claustro. Y por otro lado, en cierta forma se resolvieron algunas cuestiones de forma vinculadas más que nada a estas decisiones que tomaba Junta Electoral. ¿Qué es lo que no quedó? Que lo propusimos, una situación que es histórica y que me parece que está buena para charlarla con la comunidad, que es referida a los avales. Nuestro estatuto establece que solo puede avalar una lista una persona que es parte de la comunidad. El sistema lo toma estrictamente por orden de prelación, la primera lista que avala es la que queda y en la segunda se lo anula. Bueno, se discutió acerca de eso, habíamos pedido que se estableciera directamente un mecanismo, no se pudo acordar, por lo tanto va a seguir un poco como atribución de la Junta. Ya el año pasado hubo un fallo de la Justicia Federal sobre el tema, por lo tanto vamos a seguir con esto. ¿Qué mensaje tiene de fondo? Respetemos el avalar una sola lista, manifestemos nuestra voluntad ahí porque lo más seguro es que sea estrictamente por orden de llegada y si uno avala más de una lista se bajan avales de esas listas, lo que hace que se ponga en riesgo la oficialización de una lista y para nosotros no es el mejor mecanismo, lo ideal es que se pueda presentar lista. Gracias.